Bien, en esta implementación vamos a trabajar con la persistencia de Google Web Toolkit y Google App Engine Particularmente vamos a hacer una actividad en el cual vamos a implementar una consulta La consulta que vamos a trabajar tiene que ver con buscar en el repositorio de datos un cliente que tenga un email específico O sea, una query parametrizada y devolver un objeto En este caso tiene que ser DTO porque viaja a través de Google Web Toolkit RPC, serializable Y devolvernos ese objeto en el cual vamos a mostrar del mismo el nombre de devolución O sea, colocamos como parámetro un email y ese email dentro del objeto Al encontrar ese objeto vamos a desplayar de ese objeto el nombre Bien, aquí les muestro la solución, estoy en Eclipse La solución se llama CloudCamp Designer UI Antes que nada dentro del cliente la UI que se elaboró tiene que ver con un Entry Point El Entry Point trabaja como organizador, tiene un Dock Layout Panel Ese Dock Layout Panel dentro del West, en el segmento zona oeste Va a colocar una interfaz gráfica de tipo UI Binder Que se llama Consulta Cliente, que es la que les voy a mostrar aquí Aquí como ustedes pueden ver tiene un Horizontal Panel, un Textbox y un Button El Textbox donde vamos a colocar el email, aquí está email Y el botón que va a ser la acción que va a tener un Handler Que va a llamar al manejador de la consulta Si quieren ver el diseño, esto aquí va a tardar un poquito más Aquí estoy usando Google Web Toolkit Designer Para poder visualizar de forma gráfica y productiva Digamos, una interfaz gráfica Que ya estuvimos trabajando en algunos artículos sobre esto Posterior a eso, lo que les voy a mostrar un poquito es la estructura del servicio Un servicio que se llama Cliente Servicio Con su interfaz asincrónica, con su implementación Y dentro de la implementación vamos a trabajar Bueno, aquí estamos viendo un poquito Vamos a replegar la estructura Aquí vemos como se trabaja el diseño Tiene un botoncito y bueno, eso fue No va a tardar mucho más tiempo en eso La interfaz, la parte del servicio La interfaz asincrona, por decirlo de alguna forma En el cliente, la interfaz asincrona con su manejador Fíjense que estoy trabajando con clientes de TO Cliente de TO ya lo vamos a ver, eso está siempre en el shared Son los data transfer objects Los que se usan como nexo entre el client y el server Fíjense que no tiene más que una estructura muy simple ID, nombre, email Y nada más, con sus gets, con sus sets Y lo fuerte está aquí en la implementación del servicio Veamos El servicio se implementa por un método Este método devuelve como parámetro un cliente de TO Se llama getClienteImportante Recibe como parámetro un email Si ven aquí, yo estoy utilizando una llamada a cliente.dto Que es un método que tengo dentro de mi objeto de negocio A ese cliente.dto le estoy pasando al mismo cliente Con la implementación de un método que se llama getClienteImportante Dentro del domain entonces nos vamos a ir a cliente Y aquí donde viene nuestro punto Fíjense que este es un objeto persistible Por decir una forma Tiene sus anotaciones, su primary key Bien, su estructura general Tiene este método Llama TuDTO Y este método TuDTO, bueno, nos va a devolver un objeto DTO Si, un objeto de transfer object Que es lo que yo tengo que pasar Porque obviamente ustedes conocen Que tiene que serializar lo que maneja Los servicios Pero lo importante Lo que nos interesa a nosotros Es este método getClienteImportante Que toma como parámetro Llega desde la interfaz gráfica A través del servicio Este parámetro email Entonces, aquí Nos vamos a poner a programar En primer punto ¿Qué necesitamos? Para trabajar con la persistencia Bueno, necesitamos Como ustedes saben El PersistentManager Entonces vamos con eso PersistentManager Aquí lo tenemos Parte del JDO Ustedes ya conocen Pues ya estuvimos referenciando Este tipo de operaciones Con el repositorio Bueno, voy a utilizar La factory Ahí en esta También la ayuda oficial Y aquí Vamos a devolver El getPersistentManager Ok Bien Ya estamos trabajando Con otro repositorio Bueno Segundo punto ¿Qué necesitamos? Bueno Aquí La devolución Es particular Vamos a necesitar Un solo resultado Un one result ¿Sí? Entonces Pero tiene que ser El objeto cliente En primer momento Entonces vamos a poner así One result Un resultado Un resultado Esto va aquí Detach ¿Sí? Igual null Esto es por El tipo particular De consulta Y lo que nos interesa A nosotros La query En este caso La query Vamos a llamar AlperSystemManager Y les vamos a decir Que vamos a generar Una new query En este caso Hay muchas maneras De generar la query Yo puedo colocar Aquí adentro Con un string Y en realidad Toda la query Voy a optar por La primera parte De la query Generarla de esta forma Donde va a ser Va a mapear El select Por así de alguna forma Pero le voy a decir Que voy a trabajar Sobre La clase client Ustedes pueden ver aquí Bien Ahora Le voy a seguir Colocando datos A mi query Porque necesito filtrarla Necesito hacer El where ¿Sí? Entonces le voy a poner El filter Aquí ya me está diciendo Que recibe parámetros En este caso El parámetro Que le voy a decir Es que voy a mapear Desde email Que es Una property A el parámetro Que voy a recibir Que es el email También En este punto Yo hice Mi Yo hice mi Where ¿Sí? Bueno Lo que voy a decir Es que esto Que sea unique Seguimos manejando El API Porque Recuerden Que necesitamos que Solamente Venga Un solo objeto Bien Y aquí Tengo Lo único que me resta De forma básica Es ejecutar la consulta Pero Pero para eso Vamos a utilizar Un bloque Tricatch Ustedes saben que Siempre hay que En la medida De que se pueda Hacer lo más ordenado Posible en el desarrollo El catch Vamos a usar Un exception Una E Como exception Voy a preparar El bloque Exception Le voy a decir Que Haga un print Stock Trace ¿Sí? Y también Voy a trabajar Con un Final Ustedes saben que Siempre que trabajamos Con datos Es bueno Utilizar un Final Y para cerrar Todo el escenario De persistencia Por cualquier Problema que Ocurra Al acceder a los datos Y también voy a cerrar La query Bueno Ya tenemos la estructura Básica Me vengo aquí A mi try Donde vamos a ejecutar La query Para obtener El resultado Entonces One result ¿Se acuerdan? Que está en nulito Allá Esto tiene que devolver ¿Qué? Un objeto cliente Bien ¿Y qué tiene que venir aquí? La query Y lo vamos a ejecutar Execute ¿Y qué le vamos a pasar Como parámetro? El email Que viene Este email Que viene En el parámetro Del método Ok Ahora vamos a preguntar Por aquí Para asegurarnos Si One result Porque ya van a ver Que Esto es distinto De nulo ¿Sí? Bueno Está bien Escribí bien Vamos a Colocar Add the page Per system manager Vamos a traer Una copia Una copia Perdón Un solo objeto De stage copy Sí Copia Y de one result Ok Bueno Terminamos Nuestro Nuestro Ah perdón Nuestro método Falta la evolución Ok Bien Bien Listo Completo Nuestro Nuestro A nuestra actividad Bien Lo que voy a hacer Ahora Es actualizar Esto Vamos a Venir al develop Vamos a Recompilar Perdón Actualizar Siempre Siempre digo mal Recompilo Y actualizo Y actualizo El server ¿Sí? Vamos a Ingresar Vamos a Actualizar Esto Esta es mi Implementación Aquí ya se ve Bueno Antes Ya está corriendo Antes de eso Voy a utilizar El El Manejador De persistencia Web AppRange Y aquí Fíjense Que yo Tengo Un objeto Creado Que tiene Como Email Se llama Juan López Y tiene como Email Jlópez Arroba Cloud Com Entonces Lo que vamos a Buscar Es en el primer Momento ¿Sí? Vamos a ver Si esto funciona Aquí tengo Mi email Voy a ejecutar La consulta Esto tarda Un Unos Segunditos Y ya me está Devolviendo Juan Fíjense Podríamos luego Después de Voy a crear Pero vamos a Generar Otro Objeto Aquí Si les parece Que se llame Ruiz Pedro Ruiz Pedro Ruiz Arroba Cloud Punto Com El nombre Es Pedro ¿Ok? Vamos a buscar Este Pedro Ruiz ¿Sí? Que sería Nuestro Nuestro cliente Número 2 Vamos a ir Otra vez A nuestra Aplicación Y aquí Vamos a buscar A Pedrito Ruiz Y la devolución Es Pedro Ven que Flexible Y que fácil Es utilizar Consultas Dentro De Google App Engine Bueno Y mediante Google Web Toolkit De forma Programática Bien Espero que les sea De utilidad Y nos vemos En la próxima Bienvenido Bienvenido ¡Gracias!